Hola amigos, esto es un cerebro real y hoy les voy a explicar en esta clase cómo sería si los comunistas tuvieran uno de estos. Así que yo soy su profe Cárdenas, estense atentos, que vamos para allá. Lo primero que tenemos que saber es que esto está dividido en dos, un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo. Ya sabemos por asociación cuál es el que debería funcionar a los surdos. Y digo debería porque todos sabemos que ahí no vive nadie. Pero bueno, en esta clase me voy a centrar en algunas estructuras importantes. Y no estoy hablando precisamente del tálamo, o del tálamo cuando tiene hipo que se llama hipo, bueno pues eso. Sino de otras comagunas que tienen que ver con la conexión de un hemisferio con otro. Y en este caso hablaremos del cuerpo calloso. Escucharon bien, tenemos un callo en Amoropo. Aunque bueno, los comunistas no tienen un callo, vienen teniendo un carcañal entero calcificado ahí dentro, por eso la derecha como que no les va. Este es el cerebelo que tiene que ver con la parte del equilibrio que como los comunistas no tienen aquí no hay equilibrio en nada. Por eso la persona que estudió y se preparó para hacer estas disensiones cobra dos cartones de huevo en mes. Y acabo de explicarles las dos estructuras anteriores porque quiero centrarme en esta que se llama glándula pineal. La cual tiene que ver con la secreción de melatonina que es una hormona súper importante para regular los ciclos de sueño. Y cuidado porque en esta glándula es donde reside el verdadero bloqueo porque al estar bloqueado los comunistas siguen soñando con que van por más, con que están venciendo, con que están construyendo un socialismo próspero y sostenible. Los muy hijos de la grandísima puta. Mala mía, me atiré, vamos a otra estructura. Aquí tenemos esta cosita que se llama cuerpo mamilar y a la parte de arriba lo que viene siendo el fórnex. Ambas tienen que ver con la memoria recolectiva. Y como quienes ustedes saben carecen de todo, por eso es que tienen cierta necia, por ende no recuerdan ni el hambre, ni los apagones, ni adoctrinamientos, ni presos políticos, ni nada. Y así de vacíos como el estómago de un cubano lucirían ellos. Por cierto, eso que brilla se llama dura madre y sí que está dura la madre de vivir en el país de pin... ¿Y siguen las irmenos? ¿Jugodras? ¿Y siguen las congresas? ¡L trade, este mág K 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 KK K K K K K KK K Kera? Gracias.